¿A partir de qué edad es recomendable hacer a los niños una revisión con un especialista en pies? ¿Cuáles son los problemas de podología más comunes en los pequeños? No te pierdas cuando el podólogo Javier Alfaro, experto en podología infantil, nos explica un pequeño test que puedes hacer en casa para saber si efectivamente tu hijo tiene los pies planos. ¿Hablas de algunos de los problemas que pueden surgir en los pies de los niños? ¿A partir de qué edad tenemos que empezar a fijarnos más en esto? ¿Y qué señales nos pueden advertir a los padres de que nuestro hijo necesita ir a un especialista? Nosotros recomendamos hacer una revisión y ha sido un podólogo, lo hablamos con los pediatras que trabajamos muy de cerca, a partir de los cuatro años. A partir de los cuatro años tener datos es importante. Un niño no va a pisar bien con cuatro años, pero si tengo un dato de tu hijo de hoy, dentro de seis meses lo veo y si ese pie está mejor no hay que hacer nada, el crecimiento lo está arreglando solo y lo que arregla solo el crecimiento solo podemos estorbarlo. Entonces, tranquilidad. Pero si yo le tomo un dato y dentro de seis meses ese pie está peor o no está ganando lo que tiene que ganar, pues habrá que hacer algún tipo de tratamiento. Entonces, tener un dato inicial, una toma de datos cuantificables, nos va a ayudar mucho. ¿Cuáles son los problemas más habituales por los que los niños vienen a la consulta? Varios. Uno, que camina con los pies hacia adentro. Por ejemplo, mete los pies, esto le hace tropezar, ser un niño muy torpe. Cuando esto sucede, hasta los tres años es normal. O sea, que un niño camine metiendo las puntas hacia adentro, hasta los tres años le damos por fisiológico. A los tres años llegamos igual, rectos, paralelos, y a partir de ahí vamos ganando un grado coma dos por año para llegar a unos 10-12 grados abiertos. Esto es lo ideal. Esto de que depende de un correcto desarrollo de la cadera, del ángulo coxofemoral del fémur y de la tibia, que tenga una torsión tibial adecuada. Se va midiendo y vamos viendo. ¿Qué se trabaja mucho aquí? Los hábitos posturales. Que el niño no se siente nube doble, que no duerma boca abajo con las puntas hacia adentro. Se le van a dar una serie de consejos y a veces tenemos que hacer unas plantillas con un dispositivo que se llama Gay Play, que es para forzar y abrir la marcha. Habitual, por ejemplo, caminar de puntillas. Lo que nosotros llamamos un two-walker, una marcha de puntillas. Esto, en el 95% de los casos, es un problema de acortamiento de la musculatura. Con una buena pauta de estiramientos, una buena alimentación, hidratación, se suele corregir bien, pero puede haber algunos casos que sea una alteración neurológica. Entonces, siempre que esto suceda hay que acudir. Se hacen unos test, hacemos un estudio y casi siempre no va a pasar nada. Pero tenemos que asegurarnos que nuestro hijo no esté en ese 3-2%, que puede ser un problema más serio y cogido a tiempo se puede minimizar. El rey de las visitas, los pies planos. Los pies planos no hay que tener miedo, es fisiológico tener un pie plano, es normal. Hasta los siete años lo damos por normal, pero en un pie plano la clave está en el apellido. Tenemos tres apellidos, pie plano flexible, pie plano semiflexible y pie plano rígido. Si es flexible, hasta los siete años, tranquilidad. Es un pie que es normal, evoluciona bien y se soluciona. Si es semiflexible, a los cuatro hay que tratarlo y si es rígido, pues hay una solución que es operar y normalmente se opera a los once años, pero hay que tratarlo con plantillas de redades mucho más tempranas para evitar que se nos vaya la rodilla hacia adentro y otros problemas compensando este pie plano. ¿Cómo sabemos qué tipo de pie plano tenemos sin acudir al especialista? Pues os voy a dar un truquillo muy fácil para hacer en casa que es fácil. Pones al niño y que se ponga sin agarrarse en ningún sitio de puntillas muy alto, todo lo alto que pueda. Si vemos que al ponerse de puntillas se forma puente, eso es bueno, ¿vale? Ese es el test de Hill-Rice y lo daremos por negativo. Si el niño se pone delante, tiene el pie plano y yo tiro de su dedo gordo hacia arriba y se forma puente, ese es el test de Jack y también es negativo. Si esos dos te salen bien, se hace puente de las dos maneras, es un pie plano flexible. Podemos estar tranquilos. Tenemos el mejor de los posibles pies planos. Si uno sale bien y uno mal, casi siempre el que sale mal es el del dedo, hablamos de un pie plano semiflexible y ese necesita a partir de cuatro años hacer plantillas y ejercicios. Súper importante. Y si los dos salen mal, habrá que hacer radiografías. Bueno, el especialista decidirá, pero va a ser un pie plano rígido y tiene un pronóstico pues un poquito más complicado, a veces pues con una solución quirúrgica. Y esto sería un poquito lo más habitual. Luego, pues que el niño es torpe, que se cae, caídas, dolores en los talones a los 9-12 años, que eso es una talalgia de sever muy habitual en los niños y no es un dolor de crecimiento como tal, es una osteocondritis, pero se arregla con unas plantillas de forma muy fácil. O sea que la mayoría de cosas tienen buena solución. Hay que acudir al especialista, que sea pues un podólogo especializado en pie infantil que suela tratar niños. Pues nos quedamos con esa reflexión, Javier. Muchísimas gracias por todos los consejos. Gracias a ti, María. Un placer. Y muchísimas gracias a la gente que nos está viendo y escuchando. Recordaros que nos podéis seguir en todas las redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Twitter, en Instagram, en Pinterest. Si os ha gustado este vídeo no olvidéis en darle like y en suscribiros a nuestro canal. Muchísimas gracias y nos vemos dentro de muy poco. ¡Hasta la próxima!